El país cae en una profunda crisis social, política y social. El país cae en una profunda crisis social, política y social. No había ningún tipo de indicio que nos dijera que había otra posibilidad de conseguir trabajo. El país cae en una profunda crisis social, política y social. ¿Es posible que dentro de este contexto, de una urgencia asignada por el hambre y quebrantos de todo tipo, encontrara alguna respuesta a un futuro de exclusión que se presentaba como inexorable? Y fue cuando un grupo de tres o cuatro compañeros nos fueron a ver a INPA para ver cómo podían reabrir el hotel. Yo pensé que se volvía a abrir, que los patrones, que un novio con eso, abría el hotel. Me dijeron, no, hay que ocuparlo. Me dijeron, no, ¿cómo ocuparlo? Tiramos abajo una pared de urlo que había en la línea municipal, que cubría el ala izquierdo, si uno lo ve de frente al hotel. Y empezamos a adquirir los salones. Desde una visión del compromiso de la universidad pública con las necesidades de los sectores y organizaciones populares, la Facultad de Filosofía y Letras trabaja en asesoramiento, investigación y formación con empresas recuperadas desde el año 2002 a través de su programa Facultad Abierta. Nosotros distinguimos como tres líneas o tres niveles de innovación, digamos, de procesos innovadores dentro de la dinámica que se da a la empresa recuperada, que ya como tal es en sí misma una innovación. Entonces, uno es en el tema de los procesos de trabajo, que es lo más parecido, y los procesos técnicos, que es lo más parecido al concepto de la ecuación sociotécnica. Y el otro es que hay prácticas que se van generando, que son totalmente ajenas a lo que se supone que tiene que hacer una empresa, según el modelo típico de la sociedad en que vivimos, digamos, ¿no? Se supone que una empresa guarda el secreto de sus números y de sus procesos internos y de su estructura jerárquica, digamos. Y después está esta otra cuestión de la relación con la comunidad, la solidaridad, la apertura de espacios como estrategias en la práctica de recuperación, ¿no? Bueno, los primeros meses fueron duros, ¿no? Porque no había expectativa de nada, porque eso estaba cerrado, estaba todo tapeado. Y bueno, todos los que estábamos, estábamos sin trabajo, sin dinero para comer, nada, nada, nada. Poca luz, porque no había bombita, no había nada. Entonces, apareció una señorita queriendo hacer un evento y estaba todavía todo tapeado. Había una entrada así muy pequeña ahí adelante. Bueno, aparece esta señorita y dice, no, no, nosotros somos un grupo de abogados, venimos acá y queremos darle una mano, vamos a hacer una reunión, vamos a hacer almuerzo, vamos a usar habitaciones, bueno, pero en las habitaciones no se puede porque no hay agua caliente, no hay nada, no importa. Para eso mismo nosotros venimos a darle una mano. Nosotros no exigimos calefacción y agua caliente, ni nada. Nosotros venimos a hospedarnos, pagarles y para que tengan unos pesos, ustedes, para que dispongan de algo. Bueno, ahí fue cuando arrancamos, rompimos todo el pacto de que eso no había que tocar. Según el juez eso tenía que estar así, cubierto. El tema nuestro era la tenencia del lugar, nada más, no explotar, ya hasta el tercer piso. Y bueno, se siguió, se sacó eso, medio por la fuerza, después hubo un pequeño roce con el dueño, vino él un día, hicimos una reunión y dijo, bueno muchachos, acá se llevó un arreglo, pero que ustedes no trabajen, ustedes no tienen que trabajar, tienen que estar. ¿Y para qué vamos a estar? Si no vamos a trabajar, ¿para qué estamos acá? ¿Por qué vamos a trabajar? Todas las personas que estaban acá, ya cada uno más o menos entendía el tema de los sectores de trabajo, ¿no? Y así fue que se fue diseñando el lugar. Como en la mayoría de las empresas recuperadas, el marco legal de la cooperativa está sujeto a una constante negociación. Sí, no, y pone acá, ¿no? Compañero, yo y Vera. Hay novedad a su favor, dice, en la infracción, no sé, instrucción 27, necesito comunicarme con ustedes, urgente, a fin de contestarles. No queda, no queda otra salida que ocupar el hotel, tomarlo al hotel y a partir de allí trabajar desde adentro, buscando algún tipo de posibilidades que nos permita potenciar esto y ponerlo a trabajar. Porque la resultante, digamos, de casi dos años que estuvo parado el hotel, repercutió hoy, después de tres años de estar en el hotel, en las callerías que están obsoletas, que empezaron a reventar, que tenemos problemas con la refrigeración. Bueno, como acá tenemos, esta es la parte de la caldera. Hacía dos años que no se hacía nada, que no se había hecho mantenimiento, y bueno, cuando se ingresó al hotel, se tuvo que empezar a poner a punto todo lo que es cañería, la calefacción, y acá tenemos la parte de la refrigeración, que también tuvimos que hacer un montón de trabajo, inversiones. Y está bastante decaída por la falta de mantenimiento que tuvo en los años de gerenciamiento privado. Es muy duro porque no hay plata en la cooperativa y entonces hay que ir tirándolo, tratando de tirarlo, pero hay veces que es un problema muy grave y no... Hay que agarrar y hacer asambleas o hablar con el Consejo para que se resuelvan lo que es posible. Y tenemos que ver que esto no se caiga. No es la misma responsabilidad que teníamos antes cuando trabajábamos con Jopatrón. Sabemos que esto es nuestro. Si vos vendís un mal servicio, es negativo después de eso, porque seguramente en el boca a boca otra persona no se va a alojar acá. Las jerarquías son casi inexistentes. Lo único que se reconoce es el tema de la antigüedad de los socios fundadores. Se hace un reconocimiento a su sacrificio, el tema de haber estado aguantando un año casi sin ingresos. El tema de los sueldos se toma por asamblea. Si es necesario aumentar los sueldos porque la cooperativa no está bien económicamente, entonces se dejan los sueldos como están y si no se pueden aumentar un poco más. Nosotros tenemos problemas como para equilibrarnos financieramente, pero creo que fue debido a... Primero había que abrir el BAUEN porque había necesidad de abrirle porque era una discusión que teníamos que ganar. Y salimos a abrirlo medio a lo loco, digamos. Se fue, se abrió, se tomó gente, se incorporaba un compañero nuevo. Y había que... Y hubo una explosión, como te contaba antes. Y eso, bueno, era necesario hacerlo. Este año hemos decidido parar un poco la pelota y tratar de ordenar un poco los números, consolidarnos y tratar de ver... Empezar a pensar, ya tener un presupuesto. Nosotros funcionábamos sin presupuesto, o sea... Uno trabaja más tranquilo. El compromiso es total. 127 son las personas invitadas. Esto es un casamiento. Somos siete mozos, tres cocineros, dos gambuceros y una recepcionista. Un guardarropas y una persona encargada de baños. Más allá de que somos una empresa recuperada y todo, tenemos que aprender todavía muchas cosas de cómo se maneja toda la parte de eventos. Porque esto, nos guste o no nos guste, requiere de mucha disciplina. Y todavía nos cuesta un poco disciplinarnos a nosotros. Todavía no estamos acostumbrados a eso. Yo creo que con el tiempo se va a lograr. Pero no ahora. Todavía no estamos muy disciplinados. Por eso ves a esta hora un poco de desorden. Cuando antes, a esta hora ya estaba todo armado. Los mozos estaban cenando ya, preparaditos, todos impecables. Acá estamos con un poco de desorden, que es lógico. La hotelería es un mundo dentro de un edificio. Entonces, esto tiene otro tratamiento. La persona que tiene que trabajar en hotelería tiene que saber trabajar. La chica que vino hoy, por ejemplo, habrá ahorrado su dinero y habrá invertido 10.000 pesos en esta fiesta. Y no puede salir mal esta fiesta. No nos podemos equivocar. Entonces, en eso yo les hago mucho hincapié a los chicos. Por eso soy a veces tan infigente. Porque digo, acá es una sola vez que se hace esto. Por eso quiero que salga todo bien. Porque se lo merece la chica y nos merecemos nosotros. Y de paso, como empresa recuperada, tenemos que demostrar también que somos eficientes. No que somos compañeros que nos quedamos sin trabajo y, bueno, nos dan un sueldito. Queremos ser, yo al menos quiero seguir siendo eficientes. Y trato de enseñarle a ellos. A veces me cuesta un poco más, a veces no, pero bueno. Apareció un día el gobierno de Venezuela con PDVSA. Y nos ofreció que quería traer acá a alojarse a unos chicos de Venezuela, una orquesta. Y bueno, pero nos dio una plata adelantada para ir arreglando las habitaciones que estaban bastante caídas. Y después que se fueron, nos quedaron en 45 habitaciones, me acuerdo, en condiciones de ser alquiladas. Por lo tanto seguimos realquilando las habitaciones. Algunos militantes sociales. Ya el Partido Socialista hizo un congreso acá. O sea, eso nos fue permitiendo a nosotros ir juntando algo de dinero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Música De acá hacer un bar que no estaba Todo este bar que hoy está acá no existía Si nosotros tenemos un eco favorable Ahí al toque Es la sociedad que se manifiesta De hecho los vecinos cuando llegamos acá nosotros Que limpiamos todo ese frente Que era toda una ruina del hotel Uno de los vecinos de acá Toda la manzana de Bauen Vinieron a darnos las gracias Por haber vuelto, por haber abierto este lugar Que era un nido de ratas y de cucarachas Y bueno, una vez que hicimos el bar Pudimos abrir todo el frente del hotel Digamos que ahí se produjo la explosión del Bauen Porque entonces ahí con un frente cambiado Mucho más lindo Comenzó a venir agencias de viajes Que comenzaron a caer Ya otro tipo de clientes Que nos permitió ir refaccionando Prácticamente la totalidad del hotel Del grupo original que toma el Bauen 33 eran ex trabajadores del hotel Actualmente hay 150 trabajadores Sin embargo El clima inicial se mantiene Todos son parte de la innovación Que se está desarrollando Y entonces Lo colectivo toma formas democráticas E igualitarias Generalmente cuando uno está Bajo relación de dependencia No puede ir a opinar Ni decir No, no Esto no se puede hacer O no tiene derecho a opinar A uno le dan un papel Tenés que hacer esto Y punto Se acabó Salga bien Mal O regular La orden es esa Acá por ejemplo Hay charlas También También es limitado Tampoco no es que Es toda una armonía total Hay diferencias De pensamiento Hay gente que piensa de una forma Otros de otra Pero se logra más o menos Hacer un consenso Para que la cosa funcione Jamás en mi vida Se me cruzó por la mente Que iba a hacer estas cosas Estar en un lugar Que no sea legal Ilegalmente Trabajar así Por trabajar Donde todo vale Todos somos iguales No hay un orden Mejor dicho En algunas cosas Somos iguales Del mismo modo, el Bagüen alberga a los actores de otros movimientos sociales y gremiales en sus salones, como los trabajadores de la privatizada o subterráneos de Buenos Aires. Bueno, en ese sentido, en el ceder espacio, también nos pone en la complejidad de cuando cedemos terreno no nos fijamos quién viene. Porque ustedes saben que los compañeros del subte tienen una relación de dependencia distinta a la nuestra, pero sabemos también que si ellos necesitan una mano, nosotros se la damos, se la dimos, se la vamos a seguir dando, y por ende también ellos de la misma manera actúan. ¡Gracias! ¡Gracias! Junio del 2004, que fue cuando empezamos a alquilar los salones, al día de hoy éramos 31 de algún momento y somos 150. Los trabajadores de Bauer están potenciando, como las doscientas y pico de empresas que están recuperadas en el país, una filosofía de trabajo, una alternativa. Entonces, todo lo que se hace es nuevo, todo, no hay nada escrito al respecto, se está escribiendo ahora. Entonces, todo lo que se hace, si hay escalafón salarial, si no lo hay, si tenemos que ganar todos iguales, si no, si cómo hay que dirigir una empresa, cómo se hace, todo es nuevo, nada, todo se está descubriendo a día. Por eso es que a veces hay problemas ahí, a veces hay problemas serios, pero lo importante es que exista la asamblea como órgano máximo de decisiones. Si existe la asamblea y uno ahí puede ir a discutir y votar y decidir colectivamente, lo cual es eso no camino a la empresa, si nos equivocamos, nos estamos equivocando todos, o sea, podemos corregirlo, no hay un culpable o dos. Se están equivocando, nos estamos equivocando los 150, porque los 150 tuvimos la posibilidad de estar en una asamblea y votar. Este proceso de empresa recuperada tiene un sinfín de connotaciones que la política, la justicia, bueno, toda, todo merece la atención. Nosotros parece que estamos posibilitando una distinta filosofía de conseguir trabajo, devolviendo un producto como Bowen, que es el paradigma, el paradigma de la corrupción, de que un empresario fue beneficiado por un préstamo en el 78 y producto del Bowen hizo dos Bowen más. Hoy por hoy, los trabajadores de Bowen están devolviendo semejantes empresas a la sociedad, pero también potenciando más empleo, ¿no? Porque una de las cosas que fuimos conociendo a través del desandar esto de recuperar empresas, en el Bowen, o como en otras más, es la capacidad que tenemos nosotros de generar nuestro sustento y cómo generar más puestos de trabajo. Sin embargo, ahí, todos estos procesos que nosotros llamamos de innovación se ven bastante claramente, ¿no? Uno, la apertura del bar, el uso de los espacios, la cuestión de la colectivización de las decisiones, la toma de decisiones o el intento también, porque no siempre sale, ¿no?, de democratizar la toma de decisiones, y un montón de otras iniciativas, por ejemplo, el alquiler de oficinas para revistas, radios. Están abiertos prácticamente a cualquier iniciativa que no son las tradicionales en ningún hotel, ¿no? De turnos que han estado tratando de dividir a los trabajadores. Entonces, por eso que, como dice la compañera, se han hecho infinidad de plenarios y reuniones de organizaciones de muy distinto tipo, desde la vía campesina, ¿no?, movimientos campesinos que se reúnen en el Bowen, trabajadores que vienen de otros países, por ejemplo, Venezuela, y que van al Bowen, que parte de esta imagen de solidaridad, ¿no?, y que irradia también el tema del Bowen y el atractivo que tiene para otros trabajadores que están en lucha. Viene el subte y hace su conferencia de prensa, pues vienen los piqueteros y hace su conferencia de prensa, porque vienen los partidos de izquierda y pueden organizar un congreso y lo hacen, y entonces piensan que todos los trabajadores del Bowen son bolcheviques, no, y no son, son compañeros que han recuperado la fuente de trabajo por la necesidad de recuperar la fuente de trabajo, no porque ellos estén convencidos que los medios de producción tienen que estar en manos de trabajar, sino porque tenían la necesidad de recuperarla. Y a partir de ahí hay un sector que evoluciona y hay un sector que no. O sea, hay un sector que todavía sigue pensando que con una gestión prolija, una gestión casi capitalista y empresaria, ellos van a poder sobrevivir. Y hay otros compañeros que opinan que no, que si no se ligan con otros sectores que están luchando, con otras movilizaciones, si no participan, el Bowen no tiene destino. No todos mis compañeros, los 150 que somos hoy, tienen una concepción clara de dónde estamos. Es muy difícil. Por eso digo que los profesionales que se acercan a ayudarnos en esta historia es muy importante, y la capacitación, la capacitación que tenga una media que no vaya más allá de lo que necesitamos. Porque si no después, te convertís en el frío, en el pensador, y te vas por la rama, como cualquier empresario, los empresarios argentinos. Yo pienso que esta historia es parte del corazón y parte del cerebro. y te vas por la rama, y te vas por la rama, Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.